Hola, recientemente una persona nos envió un comentario sobre cómo hacer la palabra licencia vencida o expirada. Un policía nos preguntó, ¿cómo que se encontró algún sueldo con una licencia vencida y no sabía cómo decírselo? Pues la seña que yo conozco es esta para licencia. Y obviamente cuando está vencida o expirada, la licencia está expirada, vencida. Si usted conoce alguna otra, pues en confianza no las envía para ver si la podemos incluir. Recuerden, aquí buscamos integrar y informar, ¿verdad? Para enseñar lo poquito que sabemos para que las personas puedan comunicarse con las personas solas, ¿ok? Así que, licencia vencida o expirada. Licencia vencida o expirada. ¿Ok? Vale. O como dice Yalim, ¡Adiós!